Ellos Trastornaron el Mundo Pero por razones de trabajo, por razones económicas, tuve una oportunidad de salir En el año 98 volví otra vez con más fuerza Gracias al poder del Espíritu Santo y también al trabajo misionero del Pastor William Vilches He regresado y desde ese momento ya no he vuelto a dar pie atrás Gracias a que una vez vino un pastor de Brasil, nos motivó, no solamente a mí, sino a varias personas Que asistimos a un seminario en enriquecimiento espiritual de las 40 madrugadas Entonces ahí me motivó a estudiar la Biblia a través del folleto de la lección de Escuela Sabática Desde ese momento ha fortalecido mi fe La Biblia, el estudio de la Biblia ha hecho que yo siga permanente en la fe cristiana Hemos trabajado en una campaña evangelística en el barrio 2 de Mayo Con el lema 2 de Mayo para Cristo Y hemos tenido la oportunidad, hermanos, de bautizar ahí 46 personas Después de una gran campaña evangelística Hemos tenido varias necesidades Pero lo que más surgía era comprar equipos para la campaña evangelística Hemos comprado entonces parlantes, hemos comprado consola y hemos comprado laptop Y nos faltaba el proyector Gracias a la iglesia que siempre nos presta los proyectores Nos hemos seguido haciendo las campañas evangelísticas cada año Y en este año, hermanos, hemos podido concluir con la ganancia de almas 16 almas para Cristo Y ahora hemos puesto un proyecto de la olla misionera Todos los domingos nosotros estamos haciendo en la casa del hermano Gabriel Una sopa para dar a las personas que estudian la fe de Jesús Me han dicho trae su plato y trae, no hay contraplato Y trae uno para compartir con toda la familia y la hermandad Yo soy Augusto, el que quiere comer al gusto Ya tenemos interesados, ya tenemos personas que están estudiando Animo a los hermanos a buscar otros proyectos, otras estrategias Para llegar a las personas y tener resultados en la ganancia de almas Por eso, hermanos, en esta oportunidad quiero llamarles al trabajo misionero Que Dios les bendiga, que Dios les dé fortaleza, que Dios les dé fuerzas Y que el poder del Espíritu Santo nos anime hasta la venida de Cristo Jesús Ellos trastornaron el mundo Tú también puedes hacerlo ¡Gracias! Gracias.